Adela es una niña con una vida muy difícil, con un maltrato llevado al extremo, con unas situaciones, realmente Adela no tiene a nadie. Carlos Ochoa y sus novelas. Laura Torres, me encanta saludarte. Con este lugar tan espectacular, esto parece de película de Hollywood, ¿no? Pero es que todo Medellín, aquí hay unas locaciones, o sea, aquí podríamos grabar de todo. Bueno, quiero preguntarte, ¿de este nuevo reto profesional llegaste a Pasión de Gavilanes 2? Yo me quedé en que tú estabas viviendo feliz y dichosa aquí en Medellín, y obviamente te voy viendo en Villa de Leyva. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó este proyecto a tu vida? Bueno, pues la ventaja de hoy en día, que podemos estar donde queramos y seguir trabajando, llegó a mi vida. Yo vi que empezaron a grabar y yo con unos celos así, yo veía las fotos de todo el mundo y yo, huepucha, yo quiero estar en ese proyecto, yo me muero por volver a Telemundo, después de Flor Salvaje, que fue, o sea, una belleza. Y me muero, y a mí me encantan, o sea, lo mío son las telenovelas, o sea, yo me muero por las novelas. Eso, eso. Y ahorita hay pocas, o sea, ahorita casi todos son series, y yo, ay, yo quiero estar ahí. De pronto, un día cualquiera, suena el teléfono, María Clara López, mi manager. Laurita, yo tengo casting, Pasión de Gavilanes, para Adela. No tengo casi información, pero es Pasión de Gavilanes, y yo, lo que sea, o sea, ya. Y ahí es donde viene la ventaja de hoy en día, y de nuestras telecomunicaciones, y es que ahora nosotros hacemos los castings virtuales, nosotros nos grabamos solitos y los enviamos. ¿Y dónde lo hiciste? ¿En tu casa? Lo hice en mi casa. ¿Y te pusiste algo? ¿Te dijeron que tú inmediatamente, voy a conseguir un sombrero, la camisa como esta leñadora? No, mira que yo, claro, casi todo el mundo hace mucho ese trabajo de la parte física y todo. Yo siento, o sea, de hecho a uno le mandan un casting y le dicen fondo blanco, de frente, un plano cerrado. Yo trato siempre de hacerlo lo más neutral posible, porque es que a ti no te dan casi información. Entonces, si yo me voy a sombrero y no sé qué, ya les voy a vender otro cuento que no es, y resulta que Adela no era de sombrero ni de caballo. Entonces la hubiera embarrado ahí. Entonces no, yo lo hice lo más neutro posible con una blusita de tiritas, maquilladita, peinadita y ya. Lo hice, o sea, me puse como a ensayarlo, lo estudié, todo, no le dan a uno mucho tiempo tampoco. Es como, te avisan por la mañana y ojalá lo mandes hoy mismo. Entonces lo estudié lo más que pude, me organicé, puse mis luces, mi micrófono, que eso a mí me encanta, mi cámara, todo, grabé mi casting, lo envié. Creo que ese mismo día en la tarde te vi a ti, por eso digo que tú me trajiste suerte. ¡Eso! Buenísimo. Y al día siguiente, 10 de la mañana, Laura tienes que viajar mañana a Villa de Leyva. ¿Ya? ¿Así de rápido? Así de rápido. No sabían si yo iba a ser Adela solamente a los 28 años o Adela también de los recuerdos, a los 15 años. Y bueno, hicieron dirección, hicieron su reunión con maquillaje y esta carita parece más de 15 que de 28. Total. Ya tengo 29. ¿Y cómo llegaste a integrarte a estos actores que ya llevaban como 20 días grabando Pasión de Gavilanes? ¿Cómo fue el recibimiento? Además actores internacionales también. ¡Qué susto! ¡Qué nervios! Pero todos son un amor. Yo llegué y bueno, claro, ya todos llevaban mucho grabando, pero aparte yo empecé con mis escenas de mis recuerdos y de cosas, o sea, como del mundito de Adela muy aparte. Y yo llegaba, grababa y me iba a los dos días, o sea, tenía viajes muy corticos hasta realmente cuando se empieza a desarrollar esta historia, que todavía falta y es bien interesante, que ya me pude empezar como a integrar y ya fue como que me dejaron un buen tiempo en Villa de Leyva. Entonces me dejaron ya en el hotel donde están como todos los jóvenes y me integré de una. Es que todos son un amor, o sea, no se imaginan Yare, Vale, los mellizos, o sea, todos, todos son tan divinos, tan tranquilos, tan... No sé, tienen tanta pasión por esta profesión que ahí es fácil integrarse. Pero espérate, ¿hay un hotel para jóvenes y un hotel para adultos o cómo es? No, yo le llamo así, yo le llamo así. No, no puedo decir eso, pues. No, pero, pero pues habían como chiquitines, éramos como esta generación los que estábamos ahí. ¿Qué pasa? Que los grandes, pues muchos ya estaban como más instalados en casas y eso, porque tienen familias, tienen otras cosas, entonces, pues los patojitos ahí nos íbamos a, pues, al hotel. Claro. Bueno, hablemos de este personaje, de la escena que vimos que estás en topless. ¿Cómo fue grabar esto? Fue muy complicado para ti, porque muchas actrices les da pena, mandan a sacar a todo mundo de la locación o del estudio. ¿Lo hiciste? Sí, sí, claro, yo hago eso. Igual no estaba en topless, o sea, realmente nunca estuve en topless. Yo misma me tapaba y obviamente tenía algo debajo. Pero fue la primera escena que hice. O sea, yo llegué de una, yo no conocía a Camilo Vega, que es un amor, que es, o sea, es un súper director, es súper talentoso, súper respetuoso, es un genio para las cámaras. Pero yo no lo conocía, o sea, fue de una llegar a esa escena, aparte no era con los mellizos, sino pues con otros actores que hacían de ellos cuando chiquitos. Entonces, tampoco está como esa confianza de, pues son los actores que yo conozco, con los que ya he pasado tiempo, no, de una como, ok. Yo sí igual sí hago sacar a todo el mundo, pero ese día yo tenía a una niña de vestuario abajo mío ayudándome en todo para que no se viera nada, para que no se saliera nada. La magia de la televisión. Sí, y me ayudó, y bueno, Camilo, como te digo, súper respetuoso, súper dispuesto, así, o sea, como que planeamos la escena entre los dos para que todo estuviera bajo control, todo fuera cómodo, y pues no, nada, se saliera ahí de lo normal. Bueno, cuéntame, ¿qué nos puedes adelantar de este personaje? ¿Qué vamos a esperar de él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y cuál es la relación que tiene con los reyes y la Celisondo? Bueno, la relación que tiene con los reyes, ella estudió con los mellizos, el papá de ella era el profesor de ellos, creció con ellos, los quiere, sabe que es una familia muy importante, ay, perdóname, le pegué justo al micrófono. Sabe que es una familia muy importante, sabe que su papá a ellos los respeta, pero hasta ahí, hasta ahora te puedo decir de la relación con ellos. Adela es una niña con una vida muy difícil, con un maltrato llevado al extremo, con unas situaciones, realmente Adela no tiene a nadie, y empieza a sobrevivir, realmente. Entonces es una niña llena de secretos, que se van a ir dando cuenta, y al final, fue un gran reto para mí el final, pero no les puedo contar por qué. Te matan, te matan, claro que sí, esa parte está espectacular. ¿Qué significa para ti hacer parte de Pasión de Gavilanes? Esa historia que ha conquistado a tanta gente que ahorita la están viendo en España, en Estados Unidos, en Panamá ya también se estrena, esperemos que llegue rápido a Colombia. Ay, yo ya quiero que llegue a Colombia, es un sueño hecho realidad, realmente. ¿Y te han dicho de qué canal lo va a pasar? No, te lo juro que no sé, no tengo ni idea. Es el gran secreto, no sabemos. No tengo ni idea, ya quiero, ya, ya, quiero que lo den acá. No, para mí es un sueño hecho realidad, o sea, yo te dije, yo soy súper novelera, lo mío son las novelas, no, pues también las series, o sea, lo mío es actuar, pero yo, yo soy una señora novelera. Bueno, la pregunta que van a hacer todos los fanáticos es, Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, estos grandes actores que estudiaron en la primera, ¿cómo te fue con ellos? Cuéntanos alguna anécdota que viviste trabajando con ellos, estando al lado de ellos. Todos son divinos, yo con Natasha ya había actuado, Natasha había sido mi mamá en Hermanos y Hermanas, con Paola también había actuado en Sala de Urgencias, con el resto no, yo estaba súper intimidada, porque, o sea, crecí viéndolos, pero todos son un amor, todos son súper queridos, todos son súper tranquilos, a veces uno oye chismes y cosas, a mí no me pareció, o sea, todos, todos me parecieron divinos, el gato es súper gracioso, es súper entrador, ah, bueno, Michelle también ya lo conocía, ya había grabado con él Mentiras Perfectas, Mario Cimarro era el amor platónico de mi abuelita, o sea, cuando yo lo vi a él yo temblé, yo fue, pucha, Mario Cimarro, un amor súper tranquilo, gigante, pero no, todos son súper queridos, no sé, anécdotas, yo soy malísima para eso, seguro hay, pero... Pero llegabas normalmente un día a grabación y cómo era, llegabas a maquillaje, vestuario y a grabar, ¿cómo era? Uno llega a maquillaje primero, lo maquillan, y ya te llevan a, hay un asistente de actores que te lleva a tu camper, y ahí ya te cambias, estudias, y hasta que ya te llamen y te llevan al set, entonces sí, cada uno en los espacios, además por COVID y por todo esto, cada uno en sus espacios libres, cada uno está en su camper, solito, estudiando, juicioso. O sea, que te gustó el final de tu personaje, te gustó cómo terminó o tú le hubieras cambiado algo, yo sé que no me puedes contar, pero ¿te gustó o no? Le hubiera agregado más tiempo a lo que sucedió, porque es rápido, pero me encantó. Lo máximo, bueno, invitemos a todos a que no se pierdan pasión de gavilanes en el país donde estén. Bueno, yo soy Laura Torres y los invito a todos ustedes a que no se pierdan pasión de gavilanes, que empiecen a descubrir todos estos secretos que tengo guardados. Así que, bueno, ya nos veremos, ya pronto sabrán qué es lo que ocurre. Bueno, y un saludo para todos aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Y un saludo a todos los seguidores de Carlos Ochoa y sus novelas, incluida yo, que soy la fan número uno y me encanta, y espero que se diviertan tanto como yo viendo todas las historias de Carlitos. Laura Torres, gracias por estar conmigo, sabes que te quiero y te admiro demasiado y esperamos que este personaje nos cautive cada vez más. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.